¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hacer este conmigo, mi amor? ¿Sí? Sí. Ok, mi amor. Entonces tú le tienes que decir a papi ¿Cuál vestido me voy a poner? ¿Le puedes decir? Es que eso es parte del video. Sí. Dígale. No, le digo suavecito. Debe decirlo. Baby, which dress is going to pull on me? Es que... Muy bien, que igual.